...que tiene que ver con un abuelo que se llama Jorge Laporta y que busca su primer amor. La historia se hizo conocida porque quien la divulgó fue su nieta. Y están ahora ellos dos en un móvil y nosotros queremos preguntar cómo es que se ha dado esta historia y cuáles son estas inquietudes que han llevado a Jorge a querer encontrar su primer amor. Estamos con Yuli que está ahí en el móvil y con Jorge que está al lado de ella. Yuli, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Vos? Todo tranquilo, acá andamos con el abuelo. Contanos un poco cómo nació esta historia. Bueno, es muy gracioso. Fue así. Estaba el domingo acá en la casa de mis abuelos y viene mi abuelo y muy ilusionado, muy emocionado. Me cuenta, no sabes, me habló Estelita. Yo ya conocía la historia porque el abuelo siempre nos cuenta anécdotas a mí, a todas sus nietas. De su juventud, de su adolescencia. Bueno, me dice, mirá, me contacté con Estelita. Me habló, quiere reencontrarse conmigo. Y dije, ay, abuelo, qué bueno, me alegro. ¿Quién es Estelita? Le dije, bueno, chau, no me contaste nada de esto. Y Estela fue su primer novia, su primer amor. Entonces, bueno, le digo, chau, no me contaste nada. Me dice mi abuela, no, es mentira. Es una broma que le hice con Guadalupe, con mi hermanita de ocho años. Para jorre un poco al abuelo. Le digo, abu, ¿cómo le vas a hacer eso? Gracias. 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 Gracias.